¿Presumir? Bueno, pues, ¿cómo no presumir esta serie? Está bien hecha también. No, no, no. Muy orgullosos, la verdad. Muy, muy orgullosos. Les decía que yo creo que no hubiera podido haber hecho el personaje tan o no existiría sin la ayuda de esta mujer. Tiene unas tablas impresionantes y es un deleite. O sea, yo creo que un buen actor siempre necesita la contraparte y tener esta... Pues es que sin el otro no eres. No, no, no. No existe. Claro. Y ahora que están los dos acá, me gustaría preguntarles un poco acerca de lo complejo que pueden llegar a ser las escenas sexuales. Pero en específico contigo, Irene, ¿qué tipo de cosas deben de existir en un set para que se sientan las mujeres cómodas en ese tipo de cosas? Y a lo mejor eso puede ayudar a otras actrices que a lo mejor no saben qué tiene que pasar para que sea algo respetuoso y sano. Yo creo que es para todos. Yo creo que es para las actrices y los actores y cualquiera que se ponga frente a una cámara. Hoy en día existen como figuras, figuras mucho más formales. Las llaman intimacy coaches. ¿Cómo se llaman? Intimacy coaches. Intimacy coach. ¿Cómo llega este? Coach sexual. De intimidad. Coach de intimidad. Bueno, que está, digamos, coreografiando todo y asegurándose de que todos estén cómodos, estén tranquilos. Pero yo creo que el respeto es lo que siempre tiene que estar. Y también tiene que haber una cosa de comunicación, ¿no? De decir, a ver, ¿hasta dónde? ¿De qué se va a tratar esto? Y en nuestro caso creo que hubo mucha disposición a jugar. Y eso también... Ayuda. Pues sí, eso también se ve en las escenas. Y la química, también hubo química, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Ahora él me entrevista a mí, dice. No sé, ¿cómo te sentiste tú, Omar? Yo me sentí espectacular, me sentí muy cómodo con una mujer tan profesional, tan abierta y sobre todo tan generosa. Te lo agradezco públicamente. Ay, Omar. Vas a ser muy exitoso este provecho, chicos. ¿Me ayudó mucho? Ayúdame un máximo en tu señal. ¿Cuánto se estrena para que la gente lo sepa? 14 de septiembre. 14 de septiembre. Los jueves por Netflix. Vamos a 193 países, 10 idiomas doblados y 33 subtitulados. Eso sería muy grande. Gracias. Muy agradecido. Gracias, ¿eh? Gracias. Acabamos.